Música 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 Que contigo todo es un misterio Que eres jangueo, que eres algo serio Deja tu veloteo Y vámonos de fometeo Tiende el semana a tu casa la llevo Llevo el ajo con el whiskycito con hielo Fue cariado de amigos No seas toxicál Dice mi novio Baby, yo un par de días que me tienes enchulado, yo sigo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados. Baby, yo un par de días que me tienes enchulado, baby, yo te leí, esa noche cuando te cogí. Contigo voy por la galaxia, tú eres la que la acepta mi pensacia. Baby, a tu mamá yo le caí en gracia, no me desespero, ya tienes dos dolores mental, tú eres toda natural, yo eres tú y solamente tú, tú no te comparas a las demás. Quisiera un beso, tú y yo quisiera que fuera allá, quisiera que como un amigo no me veas más. Y si te hablo de más, yo te quiero coger, te quiero enseñar lo rico de hacerlo bajo la luna llena. Ya llevo un par de días que me tienes enchulado, vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados. Ya llevo un par de días que me tienes enchulado, baby, yo te leí, esa noche cuando yo te di. Yo no te cogí, yo cogí tu mente, principalmente eso me enamoró. Ahora quiero volver a verte, porque el cogido creo que fui yo. Me estoy enamorado de esos ojos perdes y ese peli lacio, y ese cuerpito de gimnasio. No te lo niego, estoy volando en el espacio, conmigo todo es roles y con el oncasio. No puedo olvidarme de tus ojos, de tu boca, y el sol en dos lados que a otro mundo me transportan. Yo quiero tocarte de nuevo, dime dónde estás si te veo. Yo llevo un par de días que me tienes enchulado, vivo pensando en ti, viendo tu nombre en todos lados. Yo llevo un par de días que me tienes enchulado, ¡Ah! Baby yo te leí, esa noche cuando te caí. Jajaja, yeah. Ah, y pendecío. ¡Ahí vine quién llegó! Dj Mati, rompiendo la pista.